Hola muy buenas a todos, soy Mipper y hoy estamos aquí para comentaros las últimas cartas que han salido para la mini expansión que ya viene dentro de nada y solo faltaría una, pero seguramente se la guarden para el final del todo y viendo como tengo el ordenador, tengo que hacer las cosas a medida que van saliendo y como hay suficientes, vamos allá vamos con la carta dorada de Dracónico esta carta es bastante interesante, aunque tiene una funcionalidad un poco cuestionable en los tiempos que corren vamos a verla poquito a poco Ian, el cazadragones Ian, el cazadragones, proviene de la historia de Shingeki no Mahamud, el primer juego de la compañía y es un poco meme, porque se le enamora una dragona, la cual ya hemos visto en algunas cartas y es bastante curioso, porque es combatiente de coste 4, 3 de ataque y 3 de defensa y una munición completa y al ser jugado, eliges entre Ian y Adele, recién casados, que Adele es la dragona o puedes escoger a que Adele sea un combatiente por separado dependiendo de lo que escojas, si escoges la primera, él se transforma en Ian y Adele y si escoge la segunda, él es tu combatiente y Adele pasa a ser un combatiente del rival ¿qué es lo hacen cada uno de ellos? pues él, como hemos visto, no tiene habilidades propiamente dichas exceptuando de que cuando evoluciona, puede hacer 3 puntos de daño a un combatiente enemigo y esto es lo que va a ser medianamente importante a la hora de utilizar a Adele recordemos, si escogemos a Ian y Adele, esta habilidad no existe y se convertiría en Ian y Adele recién casados que aquí lo tenemos, que es un combatiente de coste 4, 3 de ataque y 3 de defensa, igual que antes tiene guardia y robo de vida y devolución, devuelve a los demás combatientes aliados a tu mano estamos en Dracónico el devolver combatientes a la mano, no sé yo hasta qué punto puede ser de verdad útil teniendo en cuenta que también las habilidades que le das son un poco antisinérgicas porque es guardia y robo de vida, robo de vida se activa cuando tú atacas y la guardia es estrictamente defensiva que por poder atacar tú, tengas que evolucionarlo porque sería la opción más lógica al evolucionar te devuelve a todos los demás combatientes si lo haces de cara a que te devuelva combatientes que quieras utilizar sus habilidades al entrar en mesa pues podríamos pensar en ello, pero es que el Jack ya cuesta 4 de por sí es un poquito cuestionable la verdad pero hay cartas de costes bajos en Dracónico que pueden llegar a aprovechar esta utilidad puedes tener a Filene que al fin y al cabo su preludio es muy importante puedes tener a cualquiera de las cartas estas que el siervo del heraldo que cuando entra hace un punto de daño y roba una carta también podrías pensar en él, etcétera, etcétera aún así es un poco peculiar así que vamos a ir ahora a ver qué pasa si Adele se vuelve la dragona celosa Adele se invocaría en la parte del tablero del rival y tiene una habilidad que es de un día de voluntad inflige 2 de puntos de daño a todos los combatientes aliados y al líder esto que indica que es una bomba de relojería en la mesa del rival pero, claro, ella es un 3-3 que por coste 4 es un 3-3 el coste 4 es importante a la hora de que no se lo puedan quitar con una espada de serafín de coste bajo por lo tanto no podrías activarlo tú con un coste bajo de la espada de serafín tendría que ser o por la evolución del propio del propio combatiente que ha invocado a Adele o tendrías que tú gastar algún petabichos que siendo 3 no es un gran problema dracónico ya que tenemos las llamas del desprecio que hace un puntiqui de daño a un combatiente tuyo y 3 al rival así que ahí no habría problema y para qué nos sirviera estos 2 puntos de daño pues de cara a limpiar la mesa del rival ahora que se mueven mucho las máquinas pues es un limpia mesas pero eso en limpia mesas tan bajo solo 2 puntos de daño estamos hablando de que Kurt hace lo mismo solo que evolucionar y te cura además por eso ya vemos aquí que hay una pequeña disparidad y Kurt es evolucionando este también sería evolucionando para poder matarle a ella pero Kurt cada vez que te curas hace la oleada de daño por lo tanto es una adición para dracónico de cara a muy a futuro porque ahora mismo no le veo un potencial real pero es una mecánica curiosa le metes un combatiente al rival por lo tanto le ocupas un hueco al rival le estás dando un 3-3 pero le estás ocupando un hueco es una bomba relojera que tú puedes estallar cuando quieras o la estalla él estampándola y se arriesga a comer esos 2 puntos de daño también si lo haces contra vampírico es totalmente contraproducente pero si lo haces contra otras mecánicas pues puede tener esa cierta utilidad es complicado de pensar que partido le puedes sacar actualmente pero hay que tenerla en mente para de cara a futuro aun así parece una carta meme con utilidades por toda la mecánica que tiene el lore que tiene detrás y etc así que no sé habrá que tener un poquito de ojo en ella porque es curiosa ahora vamos con la siguiente de las cartas que sería la carta legendaria de imperial esta carta ojito cuidado con ella porque tiene muchas utilidades vamos allá es un amuleto de coste cero en imperial pero el coste cero vamos a obviarlo profundamente porque lo que importa es la habilidad que tiene si estás en turno 10 o más todos los turnos te va a invocar un 2-2 en mesa esto hay que tener en cuenta es un amuleto ocupa un hueco todos los turnos al final de tu turno te ocupa otro hueco si no pues se pierde el combatiente por lo tanto vas a tener un combatiente ahí para el turno del rival esto es contraproducente porque el rival tendrá algo contra lo que chocarlo si tiene habilidades de impacto y al mismo tiempo te llena la mesa de tal forma de que si al comienzo de tu turno no puedes liberarlo no puedes jugar cartas desde la mano y ya teniendo en cuenta que estás perdiendo el hueco del amuleto esa es la parte mala ahora vamos a hablar de la parte buena del amuleto el amuleto al ser jugado él cuesta cero pero mira la cantidad de manas que tengas en la mano y las consume y te busca del mazo y te lo pone directamente en juego que esto es lo importante a un combatiente de ese coste aleatorio entre todos los que tengas esas opciones de ese coste pero te pone uno de ese coste en juego esto porque puede ser importante pues porque es un tutor un tutor que te busca la carta estrictamente que quieres y te la mete en juego problema te estás consumiendo todo el mana del turno y ya tienes para siempre ese hueco ocupado por lo tanto es un amuleto muy porque muy bueno sería como una versión de Ether Ether sería el complementario de esto porque Ether te busca algo que vas a utilizar el siguiente turno si no tienes el mana justo te busca lo de mayor coste esto sin embargo por ejemplo tú no tienes ningún combatiente de coste 7 y lo gastas con 7 manas pues entraría y no te buscaría nada no te entraría nada en juego no te entraría lo de menor coste no no busca estrictamente lo del coste que has consumido así que hay que tener bastante en cuenta eso de que si no te quedan cosas de ese coste búscate cualquier otra cosa pero no lo gastes así porque se va a perder ya lo han significado en en un un ama de que esta habilidad es estricta si no tienes algo de ese coste no te lo invoca no te invoca algo parecido entonces es como una versión de Ether solo que Ether es un combatiente que buffa toda la mesa si la evolucionas te busca algo que vas a utilizar el siguiente turno por lo tanto estás jugando en futuro esta no esta te juega el amuleto te buscas el combatiente en concreto y te consume todo el turno por lo tanto no podemos pensar en este amuleto de cara jugarte a la combatiente legendaria que si metías un soldado después ella evolucionaba sola porque ya no tenías mana para meter a su soldado etcétera etcétera es complicado de jugar con esto en mente pero es un tutor y los tutores abren un abanico de posibilidades bestial a la hora de pensar en el juego y ahora vamos a hablar de otra carta en este caso va a ser la carta de negromante dorada que es bastante curiosa porque tenemos por negromancia 4 adquiere un más 2 más 2 por lo tanto estamos hablando de que un 2-2 por coste 2 puede ser un 4-4 gastando 4 de negromancia actualmente la negromancia estamos utilizándola mucho para el tema de Hades porque es actualmente lo más salvable ya que el mazo de máquinas de negromante es anti máquinas es anti todo menos máquinas y se juega máquinas en todas partes por lo tanto te estás pegando un tiro en el pie y con Hades pues es daño directo o sea el daño no tiene no tiene una limitación entonces gastar la negromancia en un combatiente como este y teniendo en cuenta que son 4 de negromancia en turno 2 no vas a ser no vas a tener un 4-4 no es tan poderosa ni por asomo como la dorada de máquinas de imperial la cual si tienes máquinas directamente gana bufo es buena sí sobre todo por la evolución la evolución también está bastante curiosa porque haciendo sinergia con la habilidad de negromancia que tiene si evoluciona inflige X puntos de daño a un combatiente enemigo donde X es igual al poder de ataque de este combatiente este combatiente recordemos estamos en negromancia si estamos en ilimitado puede que estemos jugando un eachar y eachar buffa toda la mesa solo gana un más uno a dos uno a la hora de evolucionar porque lo está pagando pegando un tiro en la mesa y puede estar siendo buffada por otras fuentes así que no es tan perjudicial ya os digo no es ni por asomo tan buena como la la de imperial de máquinas pero porque la de imperial de máquinas es dios pero sería la equiparación que tendríamos en negromante a una cosa como esa aún así con todo el tema de gastar las negromancias en esta carta tal y como está ahora mismo negromante es un poco XD no me acaba de agradar del todo y vamos ahora con la siguiente carta que sería ya la legendaria de clerical recordemos que la anterior carta de clerical que hemos visto la carta dorada era una monja que habilitaba mucho la mecánica de jugar amuletos ya que limpiaba toda la mesa al cabo de un turno y era el final del turno del rival por lo tanto tus amuletos que se rompían se rompían con la mesa limpia automáticamente ¿qué hace este señor? pues este señor es una carta de coste 1 que tiene 2 ataques y 2 de defensa y diréis eso es una burrada esto me recuerda a a yuki jime si es como yuki jime pero sin con otras mecánicas distintas o sea tiene unas estadísticas muy brutas para el coste que tiene el tema es que tiene un pago que tienes que pagar al final de tu turno si hay 2 o más amuletos en juego aliados o tiene un más 1 o más 1 por lo tanto puede ser hasta un 3-3 por coste 1 pero tienes que tener 2 amuletos y si no cumples esta condición de que Aila haya crecido sus estadísticas al comienzo de tu turno destruyes este combatiente así que ¿es problemático? sí porque o lo buffas en el turno que lo juegas tú o se buffa en el turno del rival cosa que sería un poco peculiar siendo tú clerical o directamente pierdes el combatiente no hay ninguna mecánica actualmente para perder combatientes que sea rentable en clerical así que ¿habilita un mazo de amuletos? sí es contrario a la mecánica de la dorada ya que la dorada limpia mesa y este lo que quiere es no ser limpiado también pero es una carta que de cara a futuro está bastante bien porque de cara a futuro si vuelvo otra vez la mecánica de amuletos con una fuerza tal como la que tenemos ahora pues podemos sacar el partido actualmente en el mazo de lana podría entrar pero yo no la sustituiría por nada de lo que hay en elana ya que todas las cartas de lana de costes bajos te proporcionan una cura más o menos o son máquinas o cualquier cosa una sinergia directa con limonium o con elana esta carta en sí misma dependería de que ya tengas toda la parfenaria montada para el poder ser jugado ya que no es un combatiente que vaya a jugar en turno 1 porque se te moriría solo así que ahora mismo es un combatiente bastante malillo de cara a futuro de cara a que se juegue en amuletos de cara a que se vuelva a jugar como se jugaba antes de dos o tres amuletos en mesa si se juega en ilimitados si se puede volver a jugar de cara a la iglesia que utilizar la defensa de los combatientes podría llegar a jugar esto es así hay que ir pensando de cara muy a futuro de cara a la siguiente expansión a ver si salen amuletos que puedan superar la mecánica que hay ahora mismo en elana y entonces ya estaremos pensando en esta carta como un buen combatiente utilizable actualmente actualmente ya os digo es un combatiente que yo no gastaré viales en él si toca pues tocó y ya para futuro pues mira tú pero es que actualmente la única carta que le podría sacar partido serían los conejos que recordemos si evolucionan los conejos a partir de ese momento todos los turnos los combatientes que costaran uno ganan más uno al final del turno así que él evitaría morirse pero actualmente ¿qué juegan conejos? ¿dónde caben los conejos? ese es el problema así que vamos a pensar como que no esta carta no está pensada para ahora mismo clerical tampoco es que lo necesite porque va muy bien actualmente es tier 1 así que no necesita apoyo pero de cara a futuro pues mira ya vamos sentando precedentes para con la dorada amuletos y con esta se aprovecha también de los amuletos con campanas etc que son de coste bajo y ahora vamos con la siguiente carta que serían las cartas de la legendaria de nigromante si os acordáis esta loli ya existió era una carta dorada que fue nerfeada porque estaba muy rota y ahora vuelve en forma de legendaria que siendo un 4-4 por coste 4 y su mecánica es bastante curiosa aunque lo que hace es que abre un abanico de posibilidades tan grande y al mismo tiempo tampoco aprovecha lo ahora mismo que vamos a verlo detenidamente Lara la rompealmas tiene de preludio agregas a tu mano una copia de un combatiente aliado al azar destruido durante este turno cambia su coste a 0 y le otorga la habilidad de que al final de tu turno este combatiente es destruido el combatiente que te has puesto en la mano esto como podría ser jugado pues mira por ejemplo podría ser a través de Hades Hades cuando lo juegas lo juegas por atajo y se te muere cuando lo juegas a ella tendrías a otro Hades de coste 0 problema es una jugada de turno 10 en turno 10 normalmente ya el mazo de Hades ya tiene toda la mecánica montada pero es una opción más también otra cosa que se me ocurre es que tú juegas a un combatiente de esos de por coste 0 y le tires una una poesía del silencio que recordemos es un hechizo dorado de Nigromante de el heraldo el heraldo que nunca hemos visto como combatiente pero si su hechizo yo lo jugaba bastantes veces ya que lo que hace es le quita todas las habilidades a un combatiente aliado y robas una carta eso sobre todo lo usaba para que los fantasmas no se me murieran al fin del turno exiliándose y fuera un combatiente el cual tuviera que morirse para obtener más sombras para poder robar y la carta en sí misma al ser jugada también te hace ganar una sombra era un poco rebuscado pero con esto podemos sacarle algún partido y otra cosa que yo veo yo que puede ser útil es con el zombie este de la motosierra el cual es un 1-1 de coste 3 que al morir mata un combatiente del rival sería como el el urchin pero de una forma que tú lo puedes estampar contra cosas entonces tú podrías estamparlo que mate algo la juegas a ella te lo vuelvo a poner a la mano de coste 0 lo volverías a jugar y al final del turno mataría otra cosa así que sinérgicamente está bastante bien es unos costes muy reducidos es un 4-4-4 que te va a poner un combatiente en la mano sí o sí el cual sabes que ese combatiente por coste 0 va a tener una habilidad de última voluntad siempre funcional también de cara a jugarlo en torno a Gremory con Gremory también puedes tener que el combatiente de coste 0 lo juegues y evolucione ya que no te molestaría la curva en turno 7 podrías hacer combatiente de coste 0 y una Gremory y evolucionaría ese combatiente así que también está bastante bien en ese sentido es un abanico de posibilidades muy muy grande y habrá que verla con decidimiento porque este combatiente promete y ya os digo yo que tiene muchas posibilidades de que en un futuro la veamos bastante a menudo en Negromante si es que Negromante resucita de donde está porque ahora mismo está bastante difícil jugar con ellos pero por ejemplo yo lo juego y me divierto mucho porque es un mazo que te permite jugar divirtiéndote y ahora vamos con el último de los combatientes que nos han mostrado hasta el momento del vídeo faltaría uno que aún no lo he visto y seguramente ya vamos a comentarlo en el directo que haremos Yoritomo Isai y yo donde nos playaremos de estas cartas discutiremos sobre ellas porque ya tenemos disparidad de opiniones sobre las utilidades de cada una de ellas y las dejaremos para ese momento ahora vamos con la última de las cartas que sería Levi el mago sabio Levi de todo lo que conocemos de los Levian de las cartas de Levi de Runico pues aquí está el señorito y es un combatiente de coste 4 3 ataque 3 defensa como hemos visto ya hay mucho soporte para el turno 4 y turnos anteriores en esta mini expansión así que hay que tener vistas a que quieren acelerar un poquito tal y como se juega actualmente y este ¿cómo puede influir en ello? pues tiene dos habilidades y la verdad es que están bastante bien porque de preludio inflige X puntos de daño a un combate enemigo eso ya está bastante bien y que ese es X es igual a la cantidad de amuletos aliados en juego por 2 estamos en Runico ¿qué indica esto? pues que es una carta de apoyo directo a los mazos de ritos de tierra ¿y qué es lo que hace al evolucionar? pues te añade un rito de tierra de coste 1 sin habilidades y otra carta al azar con un rito de tierra desde el mazo a tu mesa esto es más importante de lo que parece porque te está buscando un combatiente o carta o lo que sea de rito de tierra y te lo pone directamente en la mesa esto te puede ahorrar mucho si te sale bien porque en un mazo en el cual en el rito de tierra hay muchas cartas que se aprovechan del rito de tierra y hagas toda la evolución en él por lo tanto Vesper no podrías aprovecharla directamente porque la Vesper al evolucionar cuando está como combatiente es cuando gana mucha potencia no estarías utilizando el preludio de Vesper tampoco así que ahí Clark lo normal es que lo juegues como hechizo por atajo y como combatiente pues no es la gran cosa tampoco utilizarías su preludio para devolverte todos los manás quien sí que sería bueno con esto pues sería obviamente el oricalco el oricalco sería demasiado bueno en ese sentido porque te pondría un oricalco en mesa directamente siendo un combatiente que evoluciona con evolución completa así que sería por costo de 4 y un punto de evolución tendrías un 5-5 y un oricalco y un reto de tierra en la mesa esto como mínimo ya sin contar que haya hecho el daño al entrar en la mesa por tanto en ese sentido si lo encaras directamente a que te busque estrictamente lo que tú quieres buscar pues muy bien si no es un poco xd lo que te puede pasar porque pierdes muchas funcionalidades de las cartas de reto de tierra así que tendrías que eliminar cosas como vesper como maguisa etcétera etcétera para poder sacarle el 100% siempre de posibilidades a este combatiente incluso a clark que clark jugarlo como combatiente es bastante peor que jugar a un oricalco sinceramente así que es una carta buena si es muy buena este levy es muy bueno es un levy bastante poderoso te permite controlar la mesa te permite tener una mesa brutal ahí preparada de cara a lo que hemos visto ahora mismo runico va a ganar bastante potencia tanto en ritos de tierra como en cargas mágicas como el hechizo que me había visto antes obviamente en máquinas no lo iban a buffar ya está ahí arriba como para que le den más cosas pero pinta bien porque los otros dos arquetipos típicos de de runico acaban de recibir apoyo así que vamos a ver un poquito más de variedad a la hora de enfrentarnos a runico vamos a ver un poquito de variedad también a la hora de bueno o pretenden que más a futuro tengamos variedad al enfrentarnos a clerical en dracónico no sé en qué dirección lo están encarando porque esta carta tiene muchas posibilidades pero actualmente limpiar la mesa del rival incluso les favorece al rival ya que pueden volver a llenarla gastando mano buscándose cosas una infinidad de cosas es una expansión bastante pensando a futuro creo yo actualmente como hay tres oficialmente todo el mundo dice que hay tres bazos de tier 1 yo creo que hay cuatro ya que pondría dimensional de artefactos como tier 1 hay mucha variedad en la ciba por lo tanto hacer cosas de cara a este momento no es tan importante para el meta la rueda está girando bastante bien no hay ningún problema de que siempre se juegue estrictamente lo mismo mirar vampírico que tiene todos los variantes al mismo tiempo se juegan runico de máquinas está ahí arriba dimensional de artefactos está ahí arriba clerical de lana está ahí arriba las otras sí que van a recibir un beneficio bastante grande pero más que nada es pensando en qué es lo que vamos a meter en la siguiente expansión que ya lo tendrán hecho estos games no hacen las cosas en cosa de tres meses las cartas ya están pensadas de antemano y esas cartas ya están pensadas de cara a lo que nos va a venir dentro de un mes y medio así que sin más dilación aquí dejo el vídeo espero que mientras lo esté editando no salga la última y me queda ahí con ganas de haberlo subido pero bueno ya os espero en el próximo vídeo o directo que haremos ahí con Sai y Yoritomo donde explicaremos todas las cartas y haremos una visión en general de todo lo que nos espera y qué posibles cambios o mazos hemos teorizado para esta ocasión todo esto como siempre va a estar subido en mi canal ya lo he hablado con ellos para que más o menos nos coordinemos y lo subiré aquí al mismo tiempo como todas las cartas que hemos visto también en la descripción tenéis todas mis redes sociales donde podéis seguirme así que me podéis mantener ahí en contacto conmigo y en Discord también tenemos bastante contacto el tema este de las novedades jugar partidas entre nosotros completar misiones etcétera etcétera y nada ya no soy pedaz pesado porque cada segundo que pasa es unos cuantos minutos que tarda en subirse el vídeo ya que estoy en Galicia y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra y